Un saludo, soy Emanuel Hernández En esta ocasión vengo a hablarles de Dem Para darle seguimiento un poquito al video anterior En donde les hablé de Camerón, esta banda en Tijuana Desgraciadamente desintegrada Pero bueno, tenemos ahora a Dem Una especie de seguimiento que le está dando el vocalista A todo ese concepto que estaba manejando de Camerón La banda cuenta hasta el momento con 12 P's Cada uno con 4 canciones Están próximos a sacar el tercero Y parece que bueno, desgraciadamente va a ser también El último trabajo de la banda Dem Como podemos ver por acá, bueno estamos escuchando La introducción de su primer trabajo De Forgotten Gospels from the Book of Lies Algo así como Los Salmos Olvidados Del libro de las mentiras Un trabajo con 4 canciones Grabado en la ciudad de San Diego, California La banda A pesar de que Bueno, su vocalista Y responsable de la mayoría del concepto El señor John es originario de la ciudad de Tijuana El vocalista de la banda Do de Cameron De la que estuvimos hablando la semana pasada Y también de la banda Thanatology También se hace acompañar por otros dos integrantes Y van en el bajo, la guitarra y los teclados Y Marlon en la batería Hacen un trabajo realmente espectacular Un black metal Como sinfónico Algo melódico Algo de lo que ya traían un poquito En su anterior banda Do de Cameron Pero ahora bueno La grabación La grabación de estos dos discos Es realmente buena Podemos apreciar todos los instrumentos Este ha sido un grupo más que nada de estudio Han tenido pocas presentaciones en vivo Me imagino que bueno Pues es difícil llevar todo lo que han hecho en el estudio Llevarlo ya a un escenario Pero bueno Estamos escuchando como les decía El primer track Vamos a pasar Con Reptilian Temptation In the Lands of Desolation El track número dos De este su primer trabajo Podemos apreciar unas introducciones bastante trabajadas Bastante, bastante en la línea De lo que venían haciendo Ya con Do de Cameron Pero pues Desde otra Ahora sí que Desde otra perspectiva Un poquito más moderna Este trabajo Fue grabado En 2010 Salió en 2011 Chiquen por favor Esa batería Realmente un muy buen trabajo Vamos a pasar con El anuncio La disturbing La desoludación La desolación La desolación De la electra La desolación Tiene bueno Muchos Igual podrán comparar un poquito El trabajo de Dem También con bandas como Dimu Warhir, como Old Man Child Como Cradle of Field En su momento En su buen momento Realmente ambos trabajos son bastante recomendables Por acá les voy a andar Dejando la La URL Para su página Su link Igual que la de Negligent Records Por si quieren conseguir el material Está a un precio bastante accesible De muy buena calidad Podemos notar Bien en una Digifunda Podemos escuchar un poquito El cuarto track The Heavenly Darkness Of the Default Of the Condemn Muy buen trabajo Ahora vamos a pasar Rápidamente Con lo que fue su segunda producción Crusade Against the Tyrannical Essence of Men Una cruzada contra la Contra la Tyrannica Esencia del Hombre Es más o menos Lo que manejan ellos En su concepto Creo que el título resume bien Este concepto precisamente Que viene manejando Como dice el dicho El hombre es el lobo del hombre Este es el primer track del segundo disco Between Cowboys and Betrayal Muy muy buen trabajo Aquí bueno El segundo track Nos viene dando una especie De continuidad Acerca de todo el concepto De lo que fue de Dark Horse Si recuerdan O si están familiarizados Con el trabajo Que hizo Dode Cameron Pues recordarán Que precisamente El concepto De sus discos Giraba en torno A la Horda Oscura Peleando Contra Kili Kanzaro Aquí bueno Pues se le da Un poquito de seguimiento Tal vez Lo que ya no alcanzó A salir en los discos En el trabajo De Dode Cameron Aunque bueno No podemos considerarlo Tanto así como La 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 Este La segunda parte De Dode Cameron Dado que pues bueno Únicamente tenemos Solo un integrante De esa banda Pero si rescata Mucho de lo que fue Fue el trabajo De esta gran banda Me parece que es un acierto Muy grande El darle seguimiento Ya que pues bueno Pocas veces Este En México Se da Se da este Este hecho De que una banda Desarrolle todo un concepto A través de varios discos Muchas veces Bueno Salen cosas muy buenas Pero Desgraciadamente No se les da el seguimiento Que se necesita Sobre todo Bueno pues porque La mayoría de la gente Pues No está comprando discos La mayoría de la gente Se queda estancada Escuchando las mismas bandas De siempre Por eso bueno También es por lo que Hacemos un poquito Estos videos Invitándoles A escuchar Otras bandas Bandas de De gran calidad Yo ya les he dicho En otras ocasiones Aquí no se va a hablar De ninguna banda Que en lo personal A mi no me convenza No vamos a perder el tiempo Echándole tierra a nadie Vamos a hablar Únicamente De lo bueno Y créanme Dem Es una muy buena banda Si pueden adquirir Su material No se van a arrepentir Va completamente recomendado De parte de un servidor Y de parte de la página Black Metal Mexicano No se No se que más Les podría decir Bueno Vamos a Vamos a dejar Que la música Hable por si misma Vamos a pasar Con The Frontlines of Battle Muy muy buen trabajo Realmente Escuchen Escuchen Ese Ese sonido De la batería Realmente está Muy muy bien Grabado Y muy bien Ejecutado Vamos a pasar Ya con el Con el último Track The Legacy Bueno ya Por último Bueno pues Aquí están Como les decía Los dos trabajos Hasta la fecha Si pueden conseguirlo Realmente No se van a arrepentir Van más Que recomendados Voy a estarles Dejando Los links En la descripción Del video Por esta vez Bueno pues Ha sido todo Yo me despido Que les Que les sea leve Nos estaremos viendo En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!